Música Llegamos al contenido 4.5 de la unidad número 6 Practiquemos lo aprendido, así que gracias a ustedes estudiantes Seguimos actualizando y este es el último Practica lo Aprendido de esta unidad Así que vamos a ver, compara los números Tengo acá este tipo de ejercicios, literal A y el literal B Ok, bueno, vamos a ver entonces Lo que vamos a hacer es el número 38 y el número 56 56 es mayor que 38 Y en el otro caso, 41, ¿verdad? Acá podemos tenerlo, vamos a ubicar acá, ¿por qué? Porque 25 es menor que 41 Ahí estamos comparando quién es menor y aquí quién es mayor Vamos ahora al siguiente caso, nuevamente 43 y 46 y 32 con 37 Podemos decir que 46 es mayor que 43 Y en el literal D, 32 es menor que 37 Excelente, seguimos actualizando el libro de esmate Y vemos, en este caso vamos a encerrar el número mayor Comparando cada ejercicio, los dos números Vemos que entre 3 y 19 el número mayor es 19 Entre 26 y 20 el mayor es 26 Entre 44 y 48 el mayor es 48 Entre 94 y 98, 98 es mayor 73 y 71, 73 es mayor Y en el literal F, 8 y 5 el mayor es 8 Ahora vamos a encerrar el número menor Comparamos los dos En este caso, entre 35 y 38 el menor es 35 Entre 62 y 65 el menor es 62 Entre 80 y 84 el menor es 80 Entre 2 y 13 el menor es 12 Acá sería el menor es 96 y el menor es 1 Así hemos terminado en este sentido Pero ahora, si ya terminaste Calcula sin utilizar tus dedos Veamos, 19 menos 6 En este caso sería 13 12 menos 8 es 4 14 menos 9 es 5 Y 18 menos 7 nos da 11 Luego, en el siguiente Vemos por ahí que el resultado 12 menos 5 es 7 11 menos 5 es 6 16 menos 6 es 10 Y 17 menos 10 es 7 ¿Estamos? Ahora te toca trabajar a ti Resuelve en casa Compara los números Vemos 75 y vemos el valor de 18 Este número es mayor que el otro Ahí lo vas a comparar Luego, 63 y 24 Este número es menor que el otro número Así que, tú realiza los cálculos Bueno, seguimos 49 y 46 Aquí vas a colocar el mayor Y acá el menor Y acá vas a escribir Primero el menor Y luego el mayor Porque este número es menor que el otro Ahí está Bueno Luego, en el caso 2 Vas a encerrar el número mayor Compara los dos números Así como lo expliqué anteriormente Y luego encierras el número mayor Luego vas a encerrar el número menor Entre ellos dos ¿Ya? Entre 20 y 50 Entre 28 y 82 Entre 32 y 57 Tú vas a encerrar el menor Bueno Ahí finalizamos Gracias a ustedes Chicos y chicas Bendiciones a todos